Rosa marchita que clamas por lágrimas al cielo azul Y el te promete mañana tus pétalos tendrán mi tul En tus arrugas en la tarde el cielo se pondrá a llorar Y volcará su promisa tristeza en tu nevado ajuar Rosa casada que sueñas con besos de tu colibrí Y tu corola pretende ser la más linda del jardín ¿Cuántas espinas hirieron los dedos de tu sembrador? De un quinto yo que fuiste al puro cáliz del amor ¡Suscríbete al canal! Mil cachetadas de viento voltearon sobre tu vergel Y a todas ellas se enfrenta tu resistencia de mujer Hoy necesitas la gota que nutre y que se revivir Para que tu tercio pelo la beba desde la raíz Aunque no tengas perfume verán la gloria del altar Cuando en manos de una novia tu ramo te habrá de abrazar Y la ilusión pasajera un premio va a recompensar Cuando en la foto de bodas perduras por la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!